Pues bien amigos, vamos a meternos de lleno en la información, sean todos bienvenidos. Vamos a analizar un poquitín la clasificación del Gran Premio de Japón, que nos dejó algunas cosas interesantes, algunas decepciones, pero sobre todo una gran actuación de Checo, muy muy cerca de Max Verstappen, que se llevó la posición de privilegio. Vamos a analizar algunos pilotos puntuales, algunos que me llamaron poderosamente la atención. Le parece que comenzamos con uno de los eliminados en la Q1, la verdad me parece lamentable la actuación de Lance Stroll, que queda en el lugar 16, tomando en cuenta pues el monoplaza que tiene el AMR24, ya nos comentaba St. Martin, ellos llevaron actualizaciones, Fernando Alonso, Sidaldo de Pecho, se logra colocar en la Q3, pero lo de Lance, la verdad me parece pochornoso de Lance Stroll, ridículo, no está al nivel Lance de su compañero de equipo, cuando llevan actualizaciones no le cae bien al muchacho, es un golpe duro para Aston Martin en no colocar a Lance Stroll cerca de Fernando, y con esto pues caray, lo mismo, lo mismo de Lance, lo de siempre, no se da buenas actuaciones, pero muy de vez en cuando, por lo regular, esas son las actuaciones que tiene Stroll, la verdad lamentable, y se queda en la Q1, no puede clasificar, y con esto pues hace el ridículo de la sesión, sí, me parece que hace el ridículo de la sesión Lance Stroll, vámonos ahora a la Q2, porque bueno, en la Q1 quedaron eliminados Stroll, Gasly, Kevin Magnussen, Logan Sargent, y Juan Dioso, me sorprende también un poquitín de Kevin, que no se pudo meter a la Q2, puesto que nos estaba arreglando buenas actuaciones, pero el monoplaza con el danés no estuvo muy bien afinado, vaya, tuvo algunos problemitas, y se queda en la Q1, vámonos a la Q2, los eliminados, Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Alexander Albon, y Esteban Ocon, que también lo decone que, vaya, hay que resaltarlo, se mete a la Q2, interesante, buena actuación, de hecho, cuando pasa de la Q1 a la Q2, los gritos de emoción, casi, casi como que se hubiese ganado la pole position, el piloto francés, y es que es entendible, que pues todo lo que sea un pasito para adelante, para el fin, pues hay que celebrarlo, ¿no? Y de esta clasificación, pues, ¿con qué nos quedamos? De nueva cuenta, Daniel Ricciardo, fuera de la Q3, su compañero de equipo, Yuki Sunoda, ubicado, bien, en la décima posición, le gana de nueva cuenta la partida, un Daniel Ricciardo que al final de su vuelta, pues, en la radiocomunicación con su equipo, que ok, hay que estar contentos, Daniel le dice, pues no, no hay de que estar contentos, aunque agradezco el esfuerzo, la verdad, la situación está muy, muy complicada para Daniel, no le encuentra el modo al auto, ya se comentaba en la semana que la gente del equipo Visa estaba tratando de acondicionar el auto más para Ricciardo, y Yuki Sunoda corriendo en casa con una muy buena performance, tanto en clasificación, en carrera, pues, está colocando las cosas más difíciles para el piloto australiano. Había comentado Helmut Marco por diferentes reportes que llegan desde Europa, aunque después lo desmintió Helmut, pero, usted ya conoce al Dr. Marco, ¿cómo es? Que le dio la carrera de Japón y le dio la carrera de China. Tienes que levantar, tienes que levantar, porque de lo contrario está Liam Lawson, y a ver, la gente de Fórmula 1 no son sordos, 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 en verdad, cuando Daniel Ricciardo hace algo mal o queda fuera de alguna sesión, rápidamente nos enfocan a Liam Lawson, que también está en el garage. Helmut Marco le dice, no te muevas de ahí, vas a estar en el garage de Daniel Ricciardo, esto también metiendo un poco de presión para el piloto australiano, pero no anda, no anda, esa es la realidad. Y pues vamos a esperar, ¿no?, porque de nuevo a cuenta, Yuki Tsunoda corriendo en casa, gran, gran actuación del piloto japonés, con una buena performance, obviamente sacando lo que le da al auto, ¿eh? No vamos a esperar un Yuki Tsunoda en la cuarta, en la quinta posición de clasificación, porque el auto no da más, pero siempre explotando, y siempre por lo regular estando cerca del pase a la Q3, o en esta ocasión, en la Q, que ya decide los primeros lugares de la competencia. Así es que muy bien, la verdad, por el piloto japonés, por Yuki Tsunoda. Ahora, vámonos ya a la Q3, señores, igual usted observa los resultados aquí en la pantalla, vamos con Mercedes. Séptimo lugar para Hamilton, octavo lugar para George Russell, que por cierto, lo de Russell, cuando sale de su garage, y ahí se encuentra Oscar Piastri, una investigación y solamente una multa económica para George Russell, nada más. Muchas personas se han comentado qué diferencia hay con la maniobra de Sergio Pérez, igual, en la cual fue sancionado el piloto mexicano. Bueno, fue en prácticas, fue en prácticas, y así lo visualiza la gente de la FIA. Vaya usted a saber, ya sabemos cómo miden, pero bueno, ellos se argumentan que son cuestiones diferentes, una en práctica y el otro en competencia. Un Mercedes que nos da buenos resultados en las prácticas. Práctica 1, práctica 2, por lo regular, aunque en este gran premio la práctica 2 fue muy complicada por la lluvia. En la práctica 3, buenas sensaciones, sensaciones también para el W15. Pero ya en clasificación, cuando aceleran, se derrumba el auto. Se derrumba, de hecho, Hamilton también argumentaba por la radio, que de dónde está encontrando Perstappen ese tiempo. ¿Dónde? Ya no lo encuentra Hamilton. Desesperación en el 7 veces campeón del mundo. La carrera, ¿qué podemos esperar para ellos? Pues caray, estar peleando por buenos puntos no creo que van a llegar a podio. No, la verdad, no lo creo. En el ritmo de carrera, que esto nos lo presentaron en las tandas largas de la práctica 3, pues vayamos el mejor, ni mucho menos. Así es que va a ser una carrera complicada, una carrera larga para Mercedes. Esto es lo que nos ha enseñado, ¿no? Empieza fuerte, 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 y como va transcurriendo el fin de semana, va cayendo. Actualizaciones llevaron creo que algunos cuantos elementos. Vaya a probar el W15, pero de entrada complicado el panorama para Mercedes. Ahora vámonos con otro equipo que me llama poderosamente la atención. McLaren, lugar 3 para Lando Norris. Sexto lugar para Oscar. Oscar Piastri. Buena actuación por parte de McLaren, ¿eh? Yo esperaba menos de ellos en ese circuito y la verdad estuvieron muy, muy bien con un Lando Norris cerca, cerca de los dos pilotos de Red Bull a una vuelta, ¿eh? A una vuelta porque ya sabemos que el ritmo de carrera está muy, muy lejos tanto Red Bull como con McLaren, pero de entrada a una vuelta competitivo Lando Norris. Y un Oscar Piastri en la sexta posición, el cumpleañero Oscar Piastri. Buen lugar, buen lugar. Y con esto, pues vaya, McLaren puede obtener buenos puntos. Hay que ver la estrategia, la degradación de los neumáticos, ¿eh? Recuerde que ese es un asfalto muy, muy abrasivo y la gama que lleva a Pirelli para esa competencia, el C1, C2 y C3. ¿Pueden obtener buenos puntos? Sí, con una buena estrategia, McLaren puede estar en la pelea. Ya lo comentaba también Carlos Sainz, nuestro objetivo es Lando. Lando Norris. Hay que esperar la arrancada, ¿eh? Porque Lando, teniendo por delante a Checo, ya sabemos que Milando se transforma cuando ese Sergio Pérez, ya sea para atacar o para defender, va a ser muy interesante cómo va a actuar el Lando Norris en la arrancada de la competencia. Una de las decepciones, a mi modo de ver, no sé usted qué opina Ferrari. Cuarto lugar para Carlos Sainz y con un Leclerc hasta la octava posición. Me llama la atención, de entrada cuando observábamos las prácticas, bueno, Ferrari está escondido. En la práctica tres, Ferrari escondido. A mí me llamaba la atención que no andaba fuerte el equipo de Maranelo, no podía colocar los tiempos a una vuelta, le costaba, perdía décimas en los diferentes sectores, con un Leclerc desesperado también argumentando que bueno, pues es todo lo que hay que dar. No puedo encontrar más velocidad, no puedo encontrar más tiempo y Leclerc hasta la octava posición. Y un Carlos Sainz que pues vaya siempre sacando agua de las piedras, dando la cara por Ferrari, una cuarta posición, pero ya argumentó en entrevista, es muy complicado ir a pelear con los dos Red Bull, pero el objetivo de él es Lando Norris, el tercer lugar en el podio de triunfadores. Y con esto pues vaya, regresan las cosas a la normalidad, no Red Bull dominando, mientras que Ferrari pues a sufrir, a sufrir en esta competencia con una buena estrategia. Creo que los dos pilotos pueden obtener puntos interesantes en este campeonato de constructores, que está cerrado después de la competencia de Australia, aunque todo parece indicar que ya todas las aguas están en su nivel. Quinto lugar para Fernando Alonso, la verdad muy muy meritorio para el Nano, tomando en cuenta la actuación de su compañero de equipo de Lance Stroll, la verdad Fernando con un gran gran manejo, encontrando tiempo en donde no hay velocidad, exprimiendo la MR24 con las actualizaciones. También Alonso en algún momento en la radio dijo, señores, es lo que hay, ya no se puede ir más rápido, ya no puedo obtener más tiempo, es todo lo que hay para la MR24, pero aún así lo coloca en la quinta posición, superando por supuesto, y es meritorio, al Ferrari de Leclerc. Buena, buena carrera, esperamos por parte de Fernando. Aunque vaya el ritmo de carrera del Aston Martin, no ha sido el mejor en esta temporada, porque le va a llegar rápidamente Leclerc. Vamos a ver el ataque también de Russell. Va a ser interesante cómo puede sortear toda esta presión el Nano Fernando Alonso, pero un quinto lugar muy muy merecido. Y vámonos con el equipo que dominó de principio a fin. Desde la práctica uno, veíamos a un Max Verstappen en la primera posición, pero también nos llamaba la atención que Checo, que es meritorio lo de Checo, porque recuerde que la carrera del año pasado, aquí precisamente en Japón, a mi modo de ver, no sé si usted deje en los comentarios. Checo tuvo una de sus peores carreras en lo que yo recuerdo de Fórmula 1. Errático, nervioso, penalizado, una carrera auténticamente para el olvido de Sergio Pérez, pero se repuso. Y en la clasificación, la verdad, bastante, bastante fuerte. Me gusta cuando Checo tiene este tipo de clasificaciones y sobre todo muy cerca de Max Verstappen. Únicamente fueron 66 milésimas lo que Sergio perdió en contra de Verstappen, una gran, gran clasificación del piloto mexicano. Da un golpe de autoridad con todos los rumores, con todo lo que se viene platicando. En carrera va a ser muy, muy fuerte. Puede ir al ataque de Verstappen. Caray, con el ritmo de carrera que tiene Checo puede ir al ataque de Verstappen. Son puntos claves. Largar, ponerte por delante de Verstappen y de ahí pues vamos a estar en la competencia. Es muy, muy complicado porque Verstappen también es de los pilotos que largan muy bien. Colocarte por detrás del piloto neerlandés, alguna buena estrategia. Vaya, vamos a tener una linda, linda pelea con los pilotos de Red Bull el día de mañana, mientras que Verstappen en la pole position. Una pole más para el piloto neerlandés. De hecho, me llama la atención y precisamente con los, con el crono de Sergio Pérez a 66 milésimas, ya le digo, aquí estamos observando precisamente la telemetría muy, muy calcada. La línea del tiempo de Verstappen y de Checo, me llama la atención que hasta el tercer sector, a mediados del tercer sector, Verstappen llevaba una diferencia de una décima y media aproximadamente, pero ya cuando llegamos a las últimas curvas del circuito, a la 15, a la 16, a la 17, es cuando Checo ya empieza a acelerar y sale mejor, sale mejor represionado el piloto mexicano y con eso se acerca a 66 milésimas. Una muy, muy buena vuelta por parte de Checo, que esto la verdad nos da mucho, mucho gusto porque que es lo que siempre le criticamos, se cuestiona de Checo la clasificación. Y con estas qualis, pues caray, elogios por parte de Helmut, elogios también por parte de Christian Horner, que por cierto, dato interesante, cuando finaliza la sesión, Checo le dice a Horner, algo como de, así es como me tendrías que motivar, ya sabes cómo motivarme. ¿A qué se refiere Sergio Pérez? Renovación, ya está motivado el piloto mexicano, interesante las declaraciones de Sergio Pérez o la radio al finalizar la sesión. Déjenme en los comentarios si usted que opina al respecto y qué decimos de Verstappen, ya lo comentábamos, también una gran actuación del piloto neerlandés que no deja nada, no deja absolutamente nada y si todo sale de buena forma, no sucede nada raro en las primeras vueltas, en la primera curva, vamos a ver un dominio de Red Bull el día de la competencia. No se le olvide el suscribirse, pero sobre todo, apóyeme con un buen like, que eso nos ayuda bastante. Servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención y con eso llegamos a la bandera de cuadros. Esto fue Racing Team, hasta la próxima. Bye bye. Chau.